saludos a todas y todos quienes nos están viendo nos están escuchando para nosotras y nosotros es un placer darle la bienvenida a esta este espacio de contenidos afromechita que va a estar en mi canal youtube maria mercedes cobo echen agusia y es nada más y nada menos que esta conversación este diálogo esta ventana para entrevistar a personajes que han sido importantes en mi formación y en la formación de muchos hoy vamos a hablar con nuestro amigo nuestro maestro luis alberto crespo luis alberto crespo es quien abre esta ventana de entrevistas en contenidos afromechita y también me acompaña hoy nada más y nada menos que mi hermana mi amiga del alma mi hermana de la vida dariela tello con ella comparto nuestro canal hipérbole y es nuestro canal de telegram donde estamos compartiendo información importante sobre petróleo salud mindfulness poesía cultura periodismo comunicación y también me acompaña mi amigo y compañero de trabajo y de creación luis armando gueto él nos está grabando y está vigilando y supervisando la imagen el sonido y todo para ofrecerles a ustedes esta conversación este este diálogo amoroso en torno a la poesía y en torno a nuestro poeta luis alberto crespo dariela feliz mejor por la invitación y yo siempre muy contenta y muy dichosa de acompañarte en todas tus aventuras esté además bueno siempre un placer para mí compartir contigo trabajar contigo en todo y bueno y compartir con luis alberto esta mañana fresca de caracas después de mucha lluvia en el marco de la feria del libro de caracas en el parque de los caos muy feliz gracias 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 al ver a la orden siempre y vamos a comenzar este diálogo esta conversación con nuestro luis alberto que yo amo mucho es mi maestro amado hice un taller de poesía con luis alberto en el 2011 2012 2013 un taller de poesía que se extendió a dos años luis alberto recuerdas eso como no nunca lo olvido nunca lo olvido porque a mí esos talleres me han formado mucho a mí o sea ustedes me forman a mí o me formaron me siguen formando porque es la lectura colectiva de la poesía donde está el poema en qué frase o en qué contenido es la motivación la que hace el poema o es el primer asombro la famosa nostalgia que siempre nos nos acompaña y a veces nos persigue pero bueno esa conversación permite revisar la poesía que más queremos la poesía que nos ayuda a vivir eso que dice pero dice hace poco no le dijo la poeta otra parte norteamericana que decía que toda la poesía es una gran enfermera y yo creo que es así bueno entonces cuando tú hablas de que siempre recuerdo mucho ese taller de ustedes he tenido otro pero ya son todos unos solos es una cosa que es muy bella no yo no puedo distinguir uno que otro ni que fue mejor que el otro siempre hubo una realización en cada uno de esos talleres realización en cuanto a la vida misma que lo que importa en la poesía porque la poesía es una conducta una manera de comportarse en la vida es una ética siempre he dicho y de pronto escribo uno sobre eso la verdadera poesía está en la contemplación está en la armonía del ser humano con el alma del mundo y de pronto hay una escritura pero es apenas una escritura de la poesía pero cuando es apenas una poesía como la escritura es como juan sancho peláez es como cuando bueno cuántos puertos son entonces eso ocurre como virgilio también entonces yo creo que un camino para el humanismo el único gran camino del humanismo y dariela y yo estábamos conversando y pensando en esta entrevista y nos preguntábamos si existe una razón poética luis alberto bueno existe una razón poética porque la poesía siempre ha sido emoción esta emoción llamada la poesía dice jorge verdí este pero no no deja de ser razón porque hay una razón poética porque ya modelé se encargó de decir lo que era así que era una reflexión que era un pensamiento que era una posición del hombre frente al universo frente al hombre al otro a lo cual del común pero al mismo tiempo a la relación con todas las cosas y también está lo que dice el budismo que el alma es una esencia pensante y por ahí va la poesía no entonces yo creo que hay una razón en la poesía y la razón de la poesía es la que permite que pasan las ideologías pasan los odios pasan los conflictos la poesía sigue siempre exactamente igual sigue siempre una razón que convierte el instante en algo permanente que funda un idioma que un idioma que es el de la poesía y que está en todos los seres humanos y que justamente estoy pensando en Bob Dylan cuando decía cuántos empleados de los centros de servicio no son poetas no son poetas y no han escrito un libro entonces pienso que la poesía está en el ser humano en un obrero alguien que hace convierte su oficio en una dignidad en una forma de ser en una elevación de sí mismo como por ejemplo un labriego pues lo que hace un labriego es exactamente lo que hace un poeta con razón yo existo mucho porque los cuentas son muy como Alan Stevens dice que todo puede ser un campesino y es verdad bueno fíjate estoy citando nombres porque esos nombres son los que me ayudan a mí a afirmarme sobre mí mismo y a convertir lo que tú has dicho en una verdad pues que la policía no solamente es emoción sino razón una razón emocionada pues aquí hay algo que escribió María Mercedes sobre eso porque ya respondiste la pregunta sobre cómo definirías a la poesía entonces María Mercedes escribía una revelación un misterio un rayo un corazón fuego una psique en peligro de bordes claro muy bueno eso está bien porque yo sé por qué lo dice bueno pero pero yo creo que es un poco eso cuántas veces no no decimos lo que es poesía y dice usted quién es yo yo soy empleado aquí de una venta de fruta y te dice algo sobre la poesía que no lo dice porque piensa que la poesía deliberadamente es así sino que él siente que la vida es así y por ahí va la cosa porque por ahí va la poesía se encuentra siempre en cualquier acto del ser humano que se trasciende a su propio hecho en sí su propia condición su propio oficio por eso es interesante ver al ser humano cuando se incluye sobre la tierra o cuando mira muy alto alguien que no mata un pájaro por ejemplo es un poeta en sí mismo y el que lo mata está muy lejos de serlo lo mismo que pasa cuando quemas un árbol cuando lo destruyes o cuando tú olvidas lo más puro que has tenido tú en tu vida las emociones fundamentales no pueden morirse nunca son las que te acompañan todo eso forma parte de lo que podría ser aunque me gusta poco decirlo a la filosofía de la poesía porque lo dijo no vale dijo que la filosofía de la teoría de la poesía bueno en cierta forma es verdad para ahí está la razón entonces por supuesto es apasionante referirse a la poesía porque podríamos estar hablando de la poesía sobre la poesía lo poético el ar poética ¿dónde está? ¿está en la escritura? te dije que no no solamente ahí pero también está en la música ¡guau! imagínate y está ahí el silencioso yo he tenido la suerte de conocer chamanes por ejemplo en alto amazona y porque pasaban todo un día inmóvil buscando ellos lo dicen de muchas maneras pero es como si estuviesen dentro de sí algo que está esperando que lo visite es decir, eso que uno llama el alma ellos dicen que cura por ejemplo, que cura y entonces estoy hablando de los Yanomami entonces ellos reciben toda la fuerza de la naturaleza en el pecho y así es por eso el silencioso está abierto a eso tienen que perder la conciencia como hacen los grandes sabios de la India perder la conciencia es encontrarse con el alma del mundo ¿no? entonces está en mucho camino para llegar a la poesía yo creo pero si es verdad que es un aliciente, es un camino la palabra poética cuando la palabra poética está como la esencia de todo eso porque de ahí viene lo que puede producir música, lo que puede producir manera de ser una frase puede ser definitivamente tu camino de tu existencia no sé, la vía fundamental de tu ser por ejemplo una frase, una poesía, un poema, cualquiera que no tenga nombre porque lo que no diga el gran poeta no, él lo dijo un ser humano eso es más importante entonces bueno, todo eso porque cuando yo me reúno con mis amigos, mis cómplices la poesía siempre tratamos eso y buscamos, consultamos la poesía de tal poeta qué dijo, qué quiso decirlo en qué podemos seguirlo podríamos ser como ellos en común en qué nos enseña eso es muy importante es un autor religioso es una iniciación y entonces uno crea una amistad para siempre una fraternidad pero que no muere nunca eso también sirve en la poesía para la fraternidad y en esa fraternidad de la poesía y toda esa complicidad que estás narrando con los amigos con los cómplices, con los iguales qué es la belleza de la poesía bueno, mira, eso es importante porque es complejo a veces lo terrible puede ser bello a veces aquello que incluso nos disminuye tiene en el fondo una belleza terrible porque somos así el ser humano es evangélico y es diabólico somos la sombra y la luz al mismo tiempo entonces, claro, cuando la belleza siempre es bella no hay una belleza triste, claro hay una belleza que da miedo, sí creo que la música se encuentra mucho esos sonidos, esas melodías de lo terrible y de lo sosegado por ejemplo, yo los invito a que ustedes oigan la séptima sinfonía de Beethoven lo que llaman el alegreto de la sinfonía de Beethoven y van a encontrar ahí exactamente lo que usted dice como en esa música está los sombríos, yo no tengo cierta esperanza de que esos sombríos van a terminar alguna vez pero ahí está una explicación poética ahí está una lectura de la poesía entonces, claro, lo bello bueno, lo dijo Rilke, no todo ángel es terrible porque el angélico no era eso para nosotros, no todo ángel es terrible ¿por qué? es terrible ¿por qué no es angélico? ¿por qué no tiene alas como cuando uno era niño que creía que los ángeles tenían alas? entonces para que veas cómo es difícil en armonizar lo que no está armonizado y la poesía sabe hacerlo armonizar lo que se desarmoniza lo que es terrible, lo que es hermoso lo que es sosegado y desesperante puede que haber en una frase poética que nos ayude a comprenderlo a nosotros mismos no somos exactamente un encantamiento somos también un miedo, un terror nos asusta lo bello y lo bello también puede ser bueno lo dijo de San Maríbal el enemigo rumor entonces eso todo fue aparte de que la poesía es la gran verdad absoluta del ser humano porque todo cabe ahí lo que no cabe nunca es el odio porque el poeta puede acusar puede señalar puede sentenciar pero odiar no puede no puede porque forma parte de todo lo que somos esa parte oscura esa parte esplendorosa que es el ser humano se armoniza en la poesía es posible encontrar todo lo que es el mundo humano es la poesía de otra manera no es posible encontrarlo lo único que se puede armonizar los contrarios se armonizan con la poesía los surrealistas lo descubrieron porque dijeron lo importante es lo maravilloso porque lo maravilloso puede también ser terrible pero lo maravilloso si no es maravilloso no es poético y en qué cabe lo maravilloso aquello que nos asombra aquello que nos conmueve y puede ser también terrible ¿por qué? porque la poesía y la muerte son hermanas no te olvides de eso entonces es infinita la relación que tú haces con la poesía es infinita no hay manera de establecer un canon para la poesía y se ha escrito mucho sobre eso hay un gran poeta un filósofo Sion Klevich que dijo todo aquel que lee poesía es poeta por ahí me quedaron encima cuando dije que el presidente Chávez era un poeta ¿por qué no? ¿se le ama la poesía? un poeta ¿por qué no puede serlo? bueno y sobre todo porque lo demuestra cada vez que lo demostraba la poesía popular las coplas poéticas del pueblo venezolano entonces por eso decía ¿cómo es posible que ese hombre que habla tan mal de la gente y que insulta pero entonces Dante no tendría sentido señor porque Dante escribió la divina comedia donde hay gente donde los puso en una forma les dijo errores les dijo errores los insultó el bajo latín para condenarlos aún más que es la divina comedia uno de los grandes monumentos del ser humano donde la poesía arropa todas las emociones el peligro es caer en ese abismo claro así es así es y a propósito que hablas de la copla de la copla de Chávez de la belleza del peligro de caer en ese todo que es la poesía recordamos también como los paisajes de Venezuela que también tú dibujas en tu poesía la cultura el sentir o sea ese sentir como decía María Mercedes el sentir del misterio de lo que es el venezolano el ardimiento de lo más íntimo venezolano ¿cómo podrías describir bueno en tu poesía describes eso ¿no? pero ¿cómo podrías decirnos en este momento cómo desde tu poesía has podido identificar al venezolano ese misterio que puede ser? bueno mira claro en el caso personal por supuesto hay muchos que lo han hecho yo pienso en Alberto Alberto Torrealma por ejemplo que le dio a la copla ancestral de los llaneros un contenido sin traicionarlo nunca todo lo contrario relanzó le dio un vuelo mayor a lo que estaba en el núcleo de toda esa copla la octasílaba la octasílaba había un gran poeta amigo mío que se llama Severo dice Venezuela habla en octasílaba porque es Venezuela porque cuántos poetas del llano de la costa de la montaña no hablan en octasílaba todo se ha hecho así entonces es hermoso ver que estás en un lugar y ese lugar habla poesía habla en poesía y entonces ¿quién es él? hay que ir a buscarlo hay que verlo porque yo nací en una casa de un poblado venezolano en Carona y eso me sirvió a mí para expandirlo esa casa en todo el país porque me gustó mucho saber cómo éramos y ya eso tiene mucho que ver con mi pasión por el periodismo porque yo vengo de una familia periodista mi papá mi abuelo entonces claro era ¿cómo era Venezuela? ¿cómo es Venezuela? Venezuela hay un hay árboles que son Venezuela hay pájaros que son Venezuela río camino montañas llanas río bueno costa pues y al mismo tiempo el que está ahí es una persona que está aferrada a esos lugares entonces hay una fidelidad a lo local no en el sentido como breve estrecho quiero decir sino en el sentido universal de lo local de que lo lo que es particular en ti lo que es regional es universal depende hasta dónde llega tu voz depende qué contiene tu voz y tiene sin el caso personal que me compete es Venezuela entonces ¿qué hay de Venezuela en Venezuela? o sea en su paisaje en su música en su memoria ancestral la fiesta de los equinoccios por ejemplo que eso es extraordinario en los tambores africanos en la flauta de los indígenas en algo extraordinario como es el guarime que es el festival de los dioses allá en la selva bueno todo eso te hace como prolongar tu casa en toda la región en la que tú vives la amistad con sus animales por ejemplo en el caso personal yo tengo una amistad con los caballos muy grandes yo los llamo señores de la distancia y he tenido una amistad muy profunda con ellos y por lo tanto bueno tienes una relación con un animal podría ser un pájaro pero también existe la tortolita y la tortolita que le tiene miedo a la afuera se esconde para cantar no para quejarse entonces yo me parece que es el alma del mundo la tortolita y suena mucho en mi tierra dentro de las espinas el sol de mediodía y me encanta oírla porque a mí un tipo soy culpable de su muerte cuando era niño las mataba esa es una culpa que me persigue la tortolita que yo mataba sigue cantando y yo sigo siendo un culpable esa es la parte si tú quieres un poco sombría de mi vida y tal vez ojalá que la tortolita me perdone ojalá somos somos hasta donde llega nuestro sentir y Venezuela también gracias y Luis Alberto si me permites yo quiero leer parte de lo que has escrito en este libro al filo de la palabra Alberto Arbelo Torrealba con la sabana en la sien solo la llanura es tierra tierra caída así la he llamado después de mirarla y entrarle a sus violentos veranos de marzo yéndome sobre ella en ella con el cuerpo sin otro nadie por compañía que el caballo la siento achicándome no importa que su suelo levante el borde del médano del barranco ni tampoco que el incendio haya pasado por su pastizal y su monte por donde apuro mi caballo que luce el pelaje de ánima sola de los rusios blancos después y después es ahora en este instante la llanura me regresa a su yermo al pie de un árbol seco ensamurado mientras el recuerdo del rusio mío que se llamó Trueno se vuelve carroña del olvido ese es el piano para mí el que yo llevo por dentro pero también está eso también está mi bueno mi suelo nutricio mi casa esencial que es Carona el paisaje de la espina y de la tierra seca árida que siempre está aquí y que me ha ayudado mucho a a medida que que convoco ese paisaje a interiorizarlo más creo yo es una ilusión que uno siempre tiene o padece de creer que hasta qué punto lo que tú dices es realmente verdadero es auténtico no te traicionas no haces literatura yo creo que ojalá sea así en lo que estoy empeñado en vivir con lo que escribo que ese paisaje que antes era muy visible ahora es silencioso ahora es más lacónico entonces bueno puede ser que esos dos paisajes me forman o me han formado en todo lo que soy y bueno esta pregunta que es parte también de la construcción que hemos hecho con con Dariela Tello y Dariela sabe mucho sobre petróleo también parte de su formación bueno su vida porque es de Maracaibo sí sí parte de su formación ha sido esa y una de las preguntas que estábamos diseñando era que nos contaras Luis Alberto sobre tu literatura que mira la relación de Venezuela con el petróleo ¿no? ¿te acuerdas que bueno hace unos años también en una feria del libro pero esta era una film viste una una conferencia y también leíste a algunos autores de la costa oriental del lago que también retrataban unos pasajes bueno del ser humano del hombre y la mujer y el petróleo bueno en esa aridez ¿no? de esa relación de la costa oriental con el petróleo que tanto nos toca pues nos ha hecho hay un poeta el nombre exactamente yo tengo uno de memoria Medina el poeta Medina yo acabo de recibir un libro que no sé que se hizo mejor ahí debe estar él es un poeta yo no sé si él es de allá de la costa del lago no sé no creo él Alfonso Medina se llama pero él escribió un libro sobre Nudia Nudia que es un amor de una muchacha en un campo petrolero y él es un muchacho que la ve para ver él tiene que atravesar los balancines el olor del petróleo entonces esa relación de un paisaje bueno carcomino por el petróleo porque esto no lo hace el petróleo el petróleo comienza a ennegrecerlo todo entonces ella es su esplendor ella es realmente la flor que no nace el bosque que no puede progresar los olores de la naturaleza que murieron con el campo petrolero ella los revive ese es un libro muy hermoso él no sé si es de allá de Maracaibo pero yo lo conocí fue en el Zulia pero hay muchos poetas de allá del Zulia que por ejemplo me parece que es un poeta muy urbano y no precisamente tiene que estar hablando del petróleo para que el petróleo aparezca ¿no? el mundo petrolero el mundo de la de la explotación de la entraña de 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 Zulia de cómo nace cómo sale y cómo es ciudad cómo es comportamiento cómo es palabra frase blasperosa la vida infortunadamente blasperosa la vida se murió y cada vez que se muere un poeta hay más hay menos palabras hay más estamos más solos blas fue el hombre que fue urbano rescató un idioma una manera de hablar en Maracaibo el Zuliano fue alguien que le dio al Zulia una voz y esa voz es el resultado es el dato de todo eso que es el Maracaibo petrolero pero el Maracaibo no es solamente petrolero el Maracaibo también es la exuberancia de que hay en el Zulia la diversidad de paisaje que tiene el Zulia es asombroso el sur del lago es un paisaje es un paraíso bueno el Cosmo Mirador no sé ahorita está en una situación muy crítica pero me parecía tan fabuloso lo que yo vi en el Cosmo Mirador esa gente que vive sobre el agua y que tiene calles y todo sobre el agua aquel silencio que hay ahí el resplandor del cataratumbo eso me pareció a mí que había una una soberanía y que esa soberanía le está pidiendo al poeta del Zuliano la poesía pero están los decimistas del Zulia no olvidemos nunca los decimistas del Zulia porque esos son los poetas que cantan el alma del Zulia el alma del Zuliano entonces tú tienes a él el Zulia es el petróleo pero el petróleo no es solamente eso el petróleo también es un conducto una manera de ser hay una belleza también en eso que es el desierto del negro de lo negro entonces se da una poesía muy moderna además de los nuevos poetas me gustó mucho haberlo descubierto allá en Cabimas yo encontré poetas que me conmoviaron tanto tanto que olvido su nombre que es la mejor manera de exaltar la poesía porque la poesía no tiene nombre hay quien los hace y se llama fulano y tal pero si no te acuerdas no importa es saber que yo estuve en Cabimas y vi bajo un cotoperiz a un poeta diciendo algo conmovedor de verdad verdad y nadie sabe quién es pero sí porque lo estoy diciendo es decir es esa cosa extraña que tiene la poeta pues es verdad no porque el destino realmente real de la poesía es ser anónima por eso esos 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 cantantes de los llanos pesimistas del oriente del Zulia bueno los que hacen esas endechas en las montañas con nieve y con niebla bueno ¿quiénes son? ¿cómo se llaman? imagínate hay un señor por allá en Caribe que es el maestro Marsella tú preguntas por el maestro Marsella y dicen ¿quién es él? dice el decimista ah sí es que hacía décima por eso es que se llamaba él si no no tiene nombre porque es él que hizo poeta él se integró a lo anónimo a lo colectivo a lo común yo creo que eso es importante cuando nosotros citamos los poetas bueno es citar un poema que lo hizo ese poeta pero ya no es él ¿entiendes? él se lo dio al lector dejó de ser el mismo es que era una liberación escribir un libro es la mejor manera de liberarse de quién es uno yo creo y que dice a mí me conmovió ¿cómo puedes imaginarte cómo me conmovió? yo salgo del metro y entonces me encuentro con un muchacho un muchacho de barrio con todas las características con esta yo amo su obra yo me quedé así como vidrio ¿no? no era bueno no sé aparentemente parecía más bien un vendedor esas cosas que sugerían ellas por bueno Venezuela vamos Caracas eso parecía igualito uno de ellos que se meten los autobuses coche hermano pero que me digo eso y tú tienes que ir plantado ahí al lado del metro y dices que bueno o sea no soy yo pues yo amo o sea es de él es de él lo mía es hermoso eso es un misterio que no hay algo de espectáculo en la prosa pero en la poesía no en la poesía hay una confidencia una iniciación un secreto muy muy no en el oído por dentro un misterio exacto que tú no puedes un enigma que no hayas como hacerlo eso que yo decía en una clase con los niños ay bueno los niños yo acabo de terminar un taller con los niños en el colegio donde está mi hija bueno yo me quedé asombrado los muchachos desde el primer grado a sexto pero que decían cosas que cuesta mucho hacerlas cuesta mucho inventarlas muy difícil lucharon de una forma tan sencilla a mí me dio todavía estoy conmovido más que conmovido convulso yo estuve en Mariara en una escuela campesina y había unos muchachos unos niños y las niñas y nosotros estábamos yo hacía en ese momento un taller nacional que se llamaba jugando con la poesía con los niños y fue a Mariara entonces la escuela campesina estaban los niñitos y dije bueno pero no vamos a estar aquí hasta esta sala vamos a caminar por el campo las siembras que hay unos lagos entonces caminamos y al lado andaba una muchacha una niña armelada es el apellido entonces se escaparon varias garzas blanques y había una negra una cotúa y yo después me fui para allá y se acuerdan lo que ustedes vieron cué fue lo más les gustó cué fue lo que más les impresionó si ustedes tienen un recuerdo ahorita de lo que acabamos de hacer de lo que acabamos de caminar ¿qué harían? ¿qué dirían? entonces esta muchacha me le digo bueno las garzas eran blancas no eran blancas pero todas eran negras coño a veces zen budismo zen el negro dominó eran blancas pero todas eran negras porque había una y era suficiente para el absoluto ahí estaba la muchacha a revelar bueno fíjate cómo aprende uno precioso ya que eso fue talleres de las niñas niños y niñas lo mismo lo mismo frase nosotros ya hicimos un folleto van a hacer un libro con eso y le puse un número todos los niños son poetas se llama el taller todos los niños son poetas y eso es bellísimo claro estaba mi hija ahí que quería ser la mejor y yo decía no mi amor la mejor es que entonces bueno pero es muy precioso muy precioso la verdad que sí esa experiencia concha le hace bien a uno cuando uno anda con el ala baja cuando uno anda que no puede volar más se acuerda de eso y vale la pena que hace un rato más aquí en esta tierra yo creo qué belleza qué belleza Luis Alberto y una de las cosas que también estábamos hablando era sobre el periodismo cultural nos preguntábamos si existe periodismo cultural en Venezuela nos preguntábamos eso a propósito de de toda tu formación y trayectoria en el nacional en papel literario y todas las publicaciones que has hecho Luis Alberto toda tu obra no solamente poética sino también tu obra en prosa sí toda esta obra para para enaltecer dar a conocer y y saber saber sentir de de Venezuela ¿no? el sentir venezolano el sentir este sobre lo íntimo venezolano que estábamos hablando pero esa manera tuya Luis Alberto de digerir ese paisaje venezolano ¿no? entonces también pensábamos en esa en esa nostalgia que vemos en tu obra esa nostalgia permanente esa sequía de Carora pero a la vez es los poetas franceses ¿no? entonces quería que desarrolláramos eso muy bien es verdad el punto clave es que lo que tocaba preguntar existe todavía el periodismo cultural cada vez menos cada vez menos desgraciadamente primero la cultura ya no se llama cultura sino entretenimiento ya no hay no se dice cultura entretenimiento una parte de la cultura claro que entretiene pero tú no puedes convertir en un absoluto lo que es uno de los aspectos de la cultura que es entretener pero y el pensamiento la reflexión entonces el imaginario y todo eso y luego ¿quiénes son los que lo hacen? ¿quiénes son ellos? ¿cuántas maneras de hacerlo tiene el periodismo cultural? ¿dónde está el periodismo cultural que nos formó a nosotros? cada vez menos porque primero no lo ves no lo oyes no lo lees los medios de comunicación cada vez silencian la cultura eso es verdad los periódicos tenían suplementos literarios lecturas semanales donde uno se enteraba de cómo era la vida cultural pues no solamente aquí sino en cualquier parte del mundo ya no hay entonces hay una escasez por no decir que hay un desierto en la cultura en el periodismo cultural y luego estaban los grandes escritores del periodismo cultural del periodismo como lenguaje literario que tuvo grandes 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 escritores grandes periodistas escritores no los voy a nombrar porque imagínate son muchos pero voy a nombrar uno solo a una mujer el millón estrini por ejemplo ahí está uno ¿qué tanto? yo era gran con la madre poeta fue periodista bueno pero ya nombré dos porque son mujeres pero es verdad que existe ese vacío ese desierto pues no sé esa escasez si no es desierto en el periodismo cultural primero el mismo oficio ha decaído mucho no se investiga por ejemplo si alguien escribió un libro y dice hábleme de su libro eso es tristísimo primero tiene que saber quién eres con quién estás hablando qué ha hecho qué hizo anda a investigar quién es usted escribió en tal época tal cosa eso es y después eso pues cambió cuando hizo esto ¿verdad? ¿a qué se debe esa insistencia? es ese el diálogo que se perdió uno tiene que decir una cosa que llevan una bocina aquí una paracita y te dicen así dígamelo es algo tristísimo no hay ese ese diálogo del periodista que pregunta que sabe que no es que duda todo periodista duda entonces quien quiere bueno no hay yo bueno perdón a lo mejor estoy diciendo injusto a lo mejor hay unos dos o tres pero no es masivo no es constante no hay una presencia de verdad o sea como un normal colectiva el periodismo entonces eso entonces hace mucho cuando me dicen ustedes como periodistas bueno yo fui yo creí en eso mucho todavía entonces bueno todos me lo han dicho porque hay un libro que que ha tenido una gran suerte pero por supuesto ya se ya se agotó que se llama El País Ausente que usted y yo escribí durante ocho años sobre Venezuela sobre los artesanos sobre los paisajes sobre los poetas sobre el ser humano venezolano bueno bueno esas son unas crónicas llenas de mucho cariño por Venezuela que ha tenido pues esa esa suerte de que se ha recordado ese libro bueno pero fue parte de ese periodismo ¿no? que yo viví en un periódico que fue excelente en una época una larga época fue el nacional una época de oro una época de oro gran periodista un gran periódico fue fue ahora es una pobre cosa lástima la cumbre más alta que conozco es cuando me recuesto lo alto a que aspiro es cuando bajo la cabeza hay valles que me enseñan a no alzar la fuente y hay una punta en la espina que me quita la vanidad bueno un valle en estas palabras es una perdida de confidencia una quebrada en el pensamiento es estar para nadie sin saberlo Char escribe bajo una alondra callada es el agua en un rostro incierto el calor no encuentra que decir por eso es blanco la espina es no saber perdonar de allí su nombre y la chamisa el alma encendida apenas fue lo peor no es eso lo peor es que lo hayan borrado que le hayan quitado su lentitud quien le negó el derecho a permanecer en sí como un único espacio basto no es lo que nos estrecha sino cuando uno se crispa ese es un árbol bueno estoy al azar cuando estén para mi padre también es que tú tienes una relación conmigo porque tú acabas de marcar poemas que a mí me gustan que me satisfacen papá eres el mismo en mis labios no en tierra restante mamá se hace a un lado por el costado a mi frente yo tengo su corazón detenido juntos continuamos a salvo de los sensibles hay días en que me cuesta hallarlos y los busco en mis sienes tanteando unas cabras más abajo y después otro ¿qué es la realidad? la mirada aridece los cerros ¿cómo es? la chamisa escasa de nuevo es esto el día muestra los seres y las cosas ¿cuánto dura? siento mi pecho el vuelo claro de un chemeco atraviesa las tunas así es como se desvanece y así lo sabes la realidad es lo que carece de sombra qué belleza Luis Alberto y bueno yo tengo el honor de leer un poema tuyo que se llama Enrique Tarbelo la Riva los pasos que no duermen y la llanura que ya va lejos hicieron la patria que conduce a tu casa helada tu casa blanca de ella no se regresa es pura siempre la inquietud de las caña bravas porque nadie las perturba el modo de ser del rojo en las cumbres que no las deja mantenerse remotas y la actitud intratable intratable de la sed porque no es tuya sigue la pérdida de toda palabra interioriza sosiega lo vano estar en lo callado hiere pero ya lo sabes ahora te perteneces porque no te interrumpes quisiera leer otro que se llama ahí del otro la íntima desmesura aquí huerto una rama es bastante es mucho para ser ella si fuera continua si cubriera no sería este país mírala y ya eso basta para que sea rama desearía para ti su desnudez la claridad que la ilusiona y la sombra que la olvida me gusta más bueno Luis Alberto no queremos irnos y estamos muy encantadas de tenerte aquí de que justamente tú Luis Alberto abras este espacio de entrevistas en contenidos afromechita en hipérbole y bueno todas las cosas que estamos que estamos haciendo Dariela y yo y muchas otras personas que están detrás de esto porque es la comunidad de afromechita la comunidad afromechita Luis Armando Hugueto Maybe Hugueto también Esquiza Umaña Francisco Garcés muchas compañeras y compañeros que nos están apoyando sí Johnny Hidalgo Lourdes García a lo que viene bueno para mí mis papás también Elsa Victoriano María Lucila este mi hermana me siento muy honrado por estar iniciando esto con ustedes esta experiencia que ojalá se les prolongue mucho es necesario sí y te vamos a seguir invitando y vamos a seguir no lo no dejen de hacerlo porque me va a encantar y conversando contigo y bueno queremos decirles que es probable que se vengan cosas muy bonitas importantes con Luis Alberto Crespo porque este tú me permites decirte que ya eres parte de nuestra comunidad de afromechita hipérbole todo te lo suplico y bueno Luis Alberto ya nos tenemos que despedir porque ya sabemos la cotidianidad todo lo que nos cubre y queremos hacer otras entrevistas también y bueno gracias gracias a ustedes tú sabes todo lo que te amo gracias a ustedes mi querida gracias a ustedes de verdad a ti siempre cariñosas siempre una persona yo siempre he dicho que yo festeo tú te entrevistas mucho bueno me encanta estar aquí me encanta me gusta mucho que conversamos sobre poesía sobre la vida sobre Venezuela y bueno yo creo que eso puede ser un principio para convertir esto en una gran convocatoria no solamente entre nosotros sino entre los demás lo que les interese el tema ¿verdad? bueno que se vengan los nuevos encuentros no nada más que decir ya nos dice Dariela que viene aliada gracias no gracias es un privilegio pues compartir este con ustedes gracias Luis Luis gracias María Mercedes ay Luis Alberto feliz de verte y de que nos encontremos de que seamos esta comunidad como dice María Mercedes que siempre le digo María Mercedes el secreto es la red de redes estamos tejidos bueno salud por eso gracias gracias